Hola, ¿qué tal? Majas y majos, soy Jota con Acrobatel y nada, vamos a ver la conferencia de Sony de la Gamescom 2013. Espero que sea más extensa que la anterior de Microsoft y nada, os voy a dejar porque no me quiero perder nada. Luego cuando acabe haré el vídeo haré el vídeo con todas las novedades, ojalá y tengamos fecha definitiva. Lan Turismo 6, os voy a dejar chicos. Venga, muchas gracias.